Bueno, si querés, te cuento un poco. Recién venimos de una reunión con todo el área administrativa del hospital. El hospital está trabajando tanto salud en general, tanto el hospital como los centros de atención primaria de la salud, CDI, centro de día. Están trabajando muy fuerte, ha crecido muchísimo la demanda, nos encontramos en un momento difícil en lo que tiene que ver con la salud pública y defendemos fuertemente la salud pública, gratuita, de calidad. Tenemos un hospital que es el principal efector de salud de nuestra localidad, donde asisten personas que asistieron siempre, personas que asistían a servicios de sus obras sociales y que ya en este momento o no tienen obras sociales o no se las están cubriendo. Gente con prepaga. Y la verdad que estamos en un momento sumamente difícil, pero poniendo todo para que el servicio sea lo más efectivo, eficiente, personalizado posible. Sofi, perdón que interrumpa, porque esto que hablas es importante. Digo, se está trabajando muchísimo desde el hospital también para llegar a toda la ciudad. Esto que hacían del centro de salud móvil también, muy importante ese trabajo y un gran despliegue. Porque nosotros estuvimos allí acompañándolos, ustedes recordarán que les mostrábamos las imágenes, la cantidad de gente que se acercaba realmente a consultorieta sanitaria o a tener algún tipo de consulta. Eli, estamos intentando llegar a todos con distintas estrategias. Por eso hoy específicamente vinimos a hablar de los afiliados de PAMI y los servicios del hospital. Bien, tenemos una placa también al respecto, así que cuando pueda la ponemos en pantalla para que nos expliquen un poco de este nuevo servicio, ¿verdad Marita? En realidad lo que estamos haciendo es escuchar la gente de PAMI que siempre estaba con ese inconveniente al momento de obtener los turnos para las distintas especialidades que está brindando el hospital, que la verdad que son muchísimas. Nosotros lo que vamos a implementar a partir de unos poquitos días es un sistema telefónico. Es decir, el afiliado a PAMI que, bueno, como todos saben nosotros tenemos turnos web que se distribuyen por semana en todas las especialidades. A esos turnos web nosotros no hacíamos acceder a los afiliados de PAMI por una cuestión de que necesitaban alguna condición de tener la orden médica electrónica previamente y demás. Ok. Para lo cual el afiliado tenía que ir temprano a sacar el turno del día para la especialidad que necesitaba. Estuvimos evaluando y la posibilidad que surge es abrir una nueva línea telefónica para que los afiliados de PAMI puedan exclusivamente sacar el turno del día por teléfono. Es decir, que desde las 7 de la mañana a las 10 de la mañana van a poder acceder a esa línea telefónica y pedir el turno de la especialidad que necesitan. Esto es solo para los afiliados de PAMI. Solo para los afiliados de PAMI. Es importante esto. Sí, es condición igual que se venía haciendo antes tener la orden médica electrónica. Es decir, esto no va a cambiar. Ok. No va a cambiar. Es decir, al momento que el afiliado necesite sacar turno con alguna especialidad, llama por teléfono. Hay dos personas que están abocadas específicamente a esa tarea. Solicita el número y le van a pedir sí o sí el número de la orden médica electrónica. El número de la orden médica electrónica lo que va a hacer es que la administrativa pueda validar el turno y después va a concurrir en el horario que le dice el profesional. La cantidad de turnos van a ser la misma. Si querés te digo las especialidades que nosotros tenemos, como para que la gente sepa. Cardiología, cirugía y traumatología tenemos todos los días en el hospital. Obstetricia, también está oncología, nutrición, infectología, urología, flebología, diabetología y neumonología. Todas esas especialidades son las que el afiliado de PAMI puede acceder. En los casos de diagnóstico por imágenes, ya sea ecografía, placas o tomografía en su defecto, eso sí tiene que ser presencial. Por una cuestión de que hay prácticas, por ejemplo, de ecografías que tienen preparaciones previas. Así es, a veces es medio difícil estar explicando porque hay que ver bien la prescripción y demás del profesional. Lo mismo que en tomografía y lo mismo que en placa. Generalmente cuando la persona va, hay muchísima demanda en el hospital. Está creciendo cada vez más la cantidad de gente que asiste. Por lo tanto, a veces no es en el día, pero sí al otro día o demás. Depende también la práctica. Estamos tratando de que los tiempos no sean tan amplios. Siempre la emergencia, la urgencia se atiende inmediatamente. Lo mismo que si hay alguna prescripción que tiene alguna indicación de corto plazo para realizarla, eso se atiende. El ambulatorio por ahí es el que demora un poquito más. Entonces, lo que le pedimos a la gente es que los afiliados a PAMI puedan llamar a este número, que después lo vamos a difundir. Yo igual, si quieren, se los puedo decir ahora. ¿Ese que tenemos en la placa? ¿Es el 1546-0521? Exactamente. Ese número va a estar disponible a partir del lunes 24, a partir de las 7 de la mañana. Bien. Es con característica de acá local. Sí, sí, sí. No va a ser WhatsApp. Solo llamaditas. Sí, exacto. No vamos a recibir WhatsApp ni vamos a habilitar mensajes de texto. Solamente llamados telefónicos. Bien. Después de las 10 de la mañana, si alguna persona tiene alguna consulta o alguna inquietud, lo puede hacer. El teléfono va a estar abierto hasta las 13 horas. Ok. Pero en principio es de 7 a 10. De 7 a 10 para sacar turnos. Bien. Puede pasar, como pasa hoy presencialmente, que la persona vaya y que por la gran cantidad de gente no tengamos turnos. Bueno, también puede pasar. Claro. Que intentaremos, que no. Pero es como te digo, o sea, es tan creciente la demanda y la presencia de las personas que están yendo al hospital. Y por suerte estamos pudiendo dar respuestas por ahora en todo. Que bueno, que la verdad a veces se nos va de las manos. Estamos poniendo, como ya te digo, en las especialidades básicas, se está poniendo muchísimo esfuerzo en tratar de conseguir más profesionales, de ampliar la oferta y de, nada, llegar a todos los lugares que... Exacto. Sofía, ahí vas a decir algo así. Que bueno, que esto de la atención por teléfono a los afiliados de PAMI responde a algo que charlábamos con el intendente y con el secretario general, con Camilo, y nos decían, sobre todo, la gente de las localidades... Claro, eso iba a preguntar, sí. Porque lo que pasaba con la gente de las localidades es que los que no podían sacar turnos por la web, que son la gente de PAMI porque necesitaban la orden, la derivación médica electrónica, la orden médica, tenían que venir hasta el hospital de Salto y muchas veces tenían que venir más de un día con todo lo que eso conlleva, la dificultad con el transporte. Entonces, en diálogo con ellos se armó este número telefónico y estamos yendo, empezamos ayer, a todas las localidades. Bien. Ayer fuimos a GAN, al centro de jubilados. Bueno, ahora estamos acá en el canal difundiéndolo. Sí, claro. Vamos a ir a otros medios de comunicación. El jueves vamos a Inés Indar. El viernes estamos en el centro de jubilados de Salto. El martes próximo vamos a ir a Arroyo Dulce. La idea es ir personalmente, juntarnos con los afiliados de PAMI de las localidades y de Salto, pero sobre todo para que el afiliado de las localidades tenga una facilidad y contarles personalmente, además de despejar todas las dudas. Esto, además de ser un nuevo servicio al que pueden sacar turnos todos los afiliados de PAMI, independientemente de dónde capiten, todos los servicios que dijo Marita pueden utilizarlo todos los afiliados de PAMI, es distinto al tema de internación que saben los afiliados de PAMI que es de acuerdo a dónde capiten, tanto en la clínica como en el hospital. Y eso nosotros lo tenemos que respetar. Exacto, exacto. Bueno, muy importante. Queremos la información importante y central de este momento, de esta columna, de esta entrevista es eso, que todos los afiliados de PAMI pueden acceder a todas estas especialidades, que vamos a reiterarlas obviamente en un momento, a través de un llamado telefónico que va a funcionar. ¿A partir de cuándo y en qué horario? Desde el lunes 24. Bien. De 7 de la mañana a 10 de la mañana. Perfecto. Eli, una última cosita. Como dije al principio, es prioridad para esta gestión que la salud sea algo accesible y personalizado para todas las personas, inclusive en este momento de dificultades y de muchas veces decir no tenemos recursos cuando vienen a pedir determinada medicación, determinada prótesis o determinada derivación. Lo que estamos intentando es acompañar, escuchar, asesorar en la medida de lo posible y en lo que se puede en un momento muy difícil. Y en relación a este momento difícil y como queremos seguir haciendo este trabajo, inclusive en la modernización, estamos apuntando a la digitalización del sistema de salud con la historia clínica digital integrada y es por eso que estamos trabajando con la cooperadora del hospital. Que trabaja muchísimo. También tenemos una placa al respecto porque claro... Sí, lo que le queremos pedir a todos los usuarios de los centros de salud, del centro de día, del CDI, del hospital, es que si bien la salud defendemos que sea pública, gratuita, de calidad, que nadie les puede cobrar para quien lo desee, que pueda colaborar con la cooperadora del hospital. Esto para nosotros es re importante. Cuando van a colocar una vacuna, cuando van al psicólogo, cuando van a una consulta psiquiátrica o a buscar una medicación, cuando van a tomarse la presión. Realmente quizás es muy diferente pagarlo de manera privada a poder ir a hacerlo a lo público, pero una colaboración, si hacemos entre todos, suma. Las alcancías quizás es algo más difícil porque la gente no nos disponemos de dinero en efectivo, pero por ahí hacer alguna transferencia desde el celular a... Sí, tenemos un alias, un CBU también. De la cooperadora sería importantísimo para poder seguir brindando todos estos servicios. Bueno, es muy importante esto, que ya lo habíamos dicho en algún momento, pero bueno, queremos reiterarlo porque justamente, bueno, nada, la colaboración de todos suma muchísimo. Yo también voy mucho al hospital también, por ahí en las guardias pediátricas. Y nada, se debía estar también un bonito, ¿no es cierto? Ahí en la entrada. Y nada, colaborar ahí no cuesta nada y nada, y ayuda muchísimo al trabajo que se está haciendo. En realidad lo que hacemos es sumar esta parte más digital, porque la verdad es que nos dimos cuenta que mucha gente hoy por hoy no andamos con dinero efectivo en el vacío, entonces, bueno, nada, mucha gente nos planteaba el hecho de su voluntad de querer ayudar, pero bueno, no tengo dinero para comprar el bonito, entonces, bueno, nada. Claro, pero te transfiero, está, perfecto, y es válido también. Esto es para colaborar, ¿ustedes hablaban de la digitalización del hospital o tiene algún destino específico? Pero, en realidad, lo que, bueno, la cooperadora desde siempre ha colaborado. Con todo, sí, sí, totalmente. La verdad que es un grupo de personas que yo siempre hablo, bueno, en su momento con Mirta, que es la presidenta, pero extensivo a todas las chicas, que es un grupo muy comprometido, que desde siempre ha escuchado las necesidades que tenemos en el hospital. Totalmente. Y ahora se ha sumado la gente de los CAPS y demás. Además, hoy por hoy lo que tenemos es un objetivo claro, que es digitalizar todo lo que es el sistema público de salud. Muy bien. Si bien hay algunos proyectos y demás dando vuelta, lo que sí necesitamos es actualizar todo lo que es computadoras, escáner y demás, porque todo eso hay que subirlo a un sistema. Entonces, hay que agregar donde no hay y modernizar lo que hay. Bueno, me encanta. Esto va seguramente a agilizar también la atención a los ciudadanos. Así que es un servicio para todos y es algo que es para mejor de los ciudadanos. No solamente de los profesionales, que obviamente va a agilizar su trabajo, sino que también, nada, es un servicio que lo necesitamos todos y es importante que nos comprometamos todos con el hospital municipal. Bueno, mujeres, entonces, reiteramos el número de teléfono para los afiliados de PAMI, que tienen, bueno, este numerito a partir del 20, ya me olvidé. Del 24. Del 24. A partir del lunes 24 tienen este numerito a disposición de 7 de la mañana a 10 de la mañana para solicitar turnos y como bien dice la placa, de manera telefónica. Telefónica. No WhatsApp ni mensajitos de ningún tipo, siempre telefónica. Y nada, ahí tienen un montón de especialidades para poder, ahí tenemos todas las especialidades para que puedan acceder. Vamos a dejar igual la placa del número de teléfono, lo vamos a seguir pasando porque, bueno, es una información importante y queremos que la gente lo tenga a mano todos los días. Así que, bueno, es una plaquita que vamos a dejar en nuestra pantalla a diario, ¿sí? Para que puedan acceder y acordarse siempre de este numerito tan, pero tan importante. Bueno, sí. También, sí. Esta misma información va a estar distribuida en todos los CAPS, es decir, en los centros de salud, en las unidades sanitarias, incluso en el hospital. Así que, si alguien tiene alguna duda, no se acuerda el número de teléfono y demás, lo puede ir, acercarse hasta el CAPS. O bien, como yo les decía, de 10 de la mañana a 13 horas, pueden llamar por alguna cuestión en particular. De PAMI. Siempre de PAMI, estamos hablando de los afiliados de PAMI. Y el resto de las personas, aquellos que no son afiliados a PAMI, pueden seguir obteniendo los turnos a través de la página web. Eso no cambia. Eso no cambia. O sea, que ese servicio sigue estando vigente. Ese servicio sigue. Lo quitamos uno para poner el otro. Perfecto. Perfecto. Bueno, también es muy importante. Bueno, Sofi, ¿algo más que quieras agregar a esto? Bueno, nada, toda la información está en las redes sociales. Mega importante. Sí, sí, sí. Pueden acceder a las redes hospitales. El hospital también tiene redes. Es la misma. Es la misma. Perfecto. Perfecto. Así que siempre decimos, acceden a las redes sociales, a los medios de comunicación, se acercan a los CAPS, como bien decía Marita, y, bueno, obtienen toda la información que necesitan. Sí, no se queden, obviamente, sin su servicio, sin su turno, sobre todo. Sí, que es muy importante. Estamos hablando de salud. Bueno, Marita, Sofi, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, esperemos que vuelvan a estar pronto. Son medias difíciles para los medios, pero van. Chicas, muchísimas gracias. Les agradezco muchísimo por estar con nosotros. Nosotros nos vamos a un pequeño corte o videita y volvemos enseguida.